Se aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños el que es Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros ya en carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo salgado De este lado Para dar un boquetón Unos le traen sementales Unos le traen sementales Tu le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Esos tres Esos tres